¡Suscríbete! Y hechos los saludos, vamos ahora con lo que es el vídeo, vamos con las curiosidades de Aliens, el regreso, ¡comenzamos! En el guión original, Ripley bajaba a la estación y se encontraba con Burk atrapado en un huevo. ¡Uf, qué mal suena esto! Él suplicaba piedad y Ripley le entregaba una granada, diciendo que nadie merecía morir así. En la camiseta de Soldado Frost se puede leer Peace Throat Superior Firepower, que significa conseguir la paz mediante una fuerza de fuego superior. Hudson lleva escrito en el chaleco Contents Under Pressure, Donut Punctur, texto que se traduce literalmente como Contenido Bajo Presión, No Pinchar, y que fue escrito por el propio actor que encarna al personaje, Bill Paxton. La mexicana Vázquez lleva escritas las palabras, el riesgo siempre vive en el peto de combate, la palabra loco en la espalda de la camisa y un hermoso adiós en su rifle inteligente. Durante la sesión que Ripley tiene con el comité de la compañía, hay una pantalla donde se proyectan las fotos del personal del Nostromo. James Cameron se molestó en proporcionar datos e historiales correctos, pese a que muy poca gente se iba a dar cuenta de esto. Janet Goldstein, quien interpretaba a la dura marine Vázquez, acudió a las pruebas creyendo que era un film sobre inmigrantes ilegales. Para las escenas finales donde Ripley huye con Newt, se construyó un muñeco a escala de la niña, para que Sigourney Weaver rodara la escena sin cargar con el peso de la criatura. Los rifles que llevan son una mezcla entre la metralleta Thompson M1A1 y una Franchi Spass 12. Se construyeron también armas más pequeñas, las M56, siguiendo el modelo de la alemana MG42. Se utilizaron 6 trajes de Alien en toda la película. A todos los actores se les dio un ejemplar de Starship Troopers de Robert Hamlin, el libro, para ambientar mejor sus personajes como marines espaciales. Posteriormente, esta novela fue adaptada por Verhoeven en Starship Troopers. Los actores que hacían de marines se entrenaron con las fuerzas especiales británicas Sass. El actor James Remar era el elegido para interpretar a Hicks, pero se peleó con James Cameron y este contrató a Michael Baine. Ni Sigourney Weaver ni los productores estaban interesados con el regreso de Ripley. Los productores no querían pagar el alto caché que la actriz ahora tenía, pero James Cameron insistió. Dejó claro que quería a esa actriz sí o sí, dado que su protagonismo era crucial. Finalmente, Sigourney Weaver aceptó y cobró un millón de dólares, 30 veces más de lo que cobró por la primera entrega. Además, también estuvo nominada al Oscar a la mejor intérprete femenina protagonista. Hubiera sido el primer Oscar a una mujer por interpretar a un personaje de acción. James Cameron quiso que fuese James Horner quien se encargase de la banda sonora. Cuando Horner llegó a Londres encontró que el rodaje todavía no estaba terminado. Tendría que pasar varias semanas en Londres sin hacer nada. Cameron no le hizo mucho caso, lo que hizo que Horner se enfadase. Finalmente, en pocas semanas, pudo crear, escribir y orquestar la fantástica banda sonora de la película. A pesar de ello, tanto Cameron como Horner no se hablaron durante 10 años, hasta que llegó la película Titanic. Desde aquel momento han colaborado en varias producciones, haciéndose bastante amigos. James Cameron no contaba con demasiada experiencia como director, aunque sí puede presumir de haber dirigido Terminator dos años antes. A pesar de esto, no había mucha esperanza en esta película, sobre todo porque nadie pensaba que superaría el trabajo de Ridley Scott en la primera. A pesar de todo esto, se convirtió en un grandísimo éxito en todo el mundo ganando legiones de seguidores. De hecho, rompió con ese dicho que asegura que segundas partes nunca fueron buenas. Esta no fue mala sino todo lo contrario, marcando un antes y un después en este género de cine. James Cameron era un fanático total de la película Alien el octavo pasajero, a tal punto que cuando fue contratado para dirigir Aliens el regreso, en tan solo 4 días creó un borrador de 45 páginas. Además, estaba en la producción de Terminator. Un conflicto en la agenda de Arnold Schwarzenegger hizo que el rodaje de Terminator se retrasara nueve meses, tiempo que Cameron ocupó para completar el borrador de Aliens. Mientras filmaba la cinta sobre el cíbor, el director terminó el guión de la secuela. Solo días después de comenzar el rodaje, se sumó al elenco Michael Bane para interpretar al cabo Dwayne Hicks, en reemplazo de James Remar como hemos dicho antes. No hubo pruebas ni exhibiciones previas, porque la edición no estaba terminada hasta una semana antes de su llegada a los cines, por lo que todo este trabajo se puede definir que fue una película realizada al límite. El personaje de Newt fue el que más dificultades tuvo para encontrar una actriz. Según el director de casting, hicieron audiencias en escuelas, pero las postulantes ya habían trabajado en anuncios publicitarios y no servían para el papel. Finalmente, Carrie En, con 9 años en ese entonces, fue elegida entre 500 jóvenes. No tenía experiencia, pero igual le sirvió para lograr incluso el premio Saturn a la mejor interpretación de un actor o actriz joven. Fue su única actuación, se aburrió y prefirió ser profesora, a pesar de que ha declarado que el rodaje de Aliens fue genial para ella. Apenas se estrenó Alien El Regreso, con éxito en taquilla, se comenzó a trabajar en una tercera película. Vincent Ward fue el encargado de crear la historia y de dirigirla, pero entre tantos problemas de producción, finalmente se le otorgó a alguien que jamás había dirigido una película en su vida. David Fincher. Y hablaremos más de esto en las curiosidades de la tercera parte. Janet Goldstein también es reconocida por ser la madre adoptiva de John Connor en Terminator 2. Además de interpretar a una madre irlandesa sin nombre en la película Titanic junto a sus dos hijos, siendo un personaje recurrente, todas estas películas han sido dirigidas por James Cameron. Uno de los fundamentos que más claros tenía James Cameron era que su película funcionaría a nivel subliminal como una fábula futurista sobre la guerra de Vietnam. Si en el conflicto asiático las tropas americanas tenían la misión de liberar a la sociedad de la amenaza del comunismo, en Aliens los marines son enviados también a un destino remoto con un objetivo oficial, rescatar colonos, y tras verse mermados por un enemigo teóricamente más débil y peor armado, en ambos casos se descubre que detrás hay en realidad también intereses económicos y corporativos. Tal Matthews, que en la película interpreta a Apone, había servido en Vietnam, siendo el primer soldado de color promocionado como sargento en la historia del ejército norteamericano. James Cameron convocó un casting para conformar su ecléctico grupo de marines. Aunque el grupo estaba formado por personajes de diferentes nacionalidades, el director insistió en contratar actores que tuvieran o supieran limitar el acento norteamericano. De los más de 5.000 actores que se presentaron, tan solo unos pocos pasaron la criba, ya que el cineasta terminó repescando algunos con los que ya había trabajado en Terminator, como Bill Paxton, Lance Henriksen y a última hora Michael Baine. Durante varios meses los actores se sometieron a un duro entrenamiento para ponerse a punto físicamente y aprender a manejar con soltura armas de atrezo. Y aunque la película no se rodaría secuencialmente, Cameron comenzó la filmación con las escenas de Sulaco, para aprovechar el ambiente de camadería que había dentro del elenco. Las únicas personas que no se vieron obligadas a realizar este entrenamiento fueron Sigourney Weaver, Carrion y Paul Reiser, ya que ellos tenían naturaleza civil en sus personajes. William Hopp también estuvo apartado del grupo, y precisamente para reforzar la desconfianza de la tropa hacia su personaje. Michael Baine tampoco pasó en entrenamiento, porque se incorporó cuando ya había comenzado el rodaje. El rodaje se llevó a cabo en los míticos estudios Pinewood de Londres. Sid Mead creó toda la concepción artística de la película, desde los claustrofóbicos entornos industriales de la colonia hasta el nido de los xenomorfos, siguiendo el legado de H. R. Jiger, pasando por las armas de los marines o el tanque APC, que fue reciclado de un remolcador de aviones. Algunos de los decorados no se desmontaron después del rodaje, se aprovecharían poco tiempo después para ambientar la fábrica de productos químicos Axes de Batman. Una de las primeras tareas que tuvo que afrontar el equipo de arte de Aliens fue la reconstrucción de la Narcissus, la cápsula de salvamento en el que Ripley era recogida al comienzo de esta secuela. No se conservaba absolutamente nada del decorado original. Unas cuantas fotografías de rodaje y lo que se veía en el metraje de Alien, el octavo pasajero, fueron la única ayuda. Cameron puso mucho empeño en dar una pátina de verosimilitud a la naturaleza de los aliens. Basándose en lo poco que sabíamos de la primera película, creó un ciclo vital inspirado en las colonias de insectos como abejas o avispas, con una reina ponedora de huevos, físicamente más grande que sus congéneres y que en realidad era una sodificada marioneta diseñada por Stan Winston. Unos tánganos, que eran llamados Alien Warriors, similares al que acabó con la tripulación de Nostromo, que eran los encargados de proteger el nido y conseguir presas para exponer los huevos. Y finalmente los facehugger, la forma arácnida, que ponen los parásitos en dichas presas. Es una teoría natural brillante, sencilla y eficaz. Con un elenco eminentemente americano y un equipo técnico puramente británico, no era raro que surgieran ciertos choques durante la producción, debido a diferentes estilos de afrontar el trabajo. Cameron, con un calendario tremendamente ajustado, no comprendía los parones y descansos que imponía el sindicato inglés. Estos, poco impresionados con Terminator, veían al canadiense como un recién llegado sin apenas experiencia, que había tenido la osadía de despedir al director de fotografía Dick Bass un mes antes de empezar a rodar, y lo sustituyó por un novato, Adrian Biddle, hasta entonces operador de cámara de, entre otras, Alien el octavo pasajero. Además imponía a unos actores cuyos métodos eran desconcertantes para la gran mayoría, ya que les resultaban incomprensibles, como por ejemplo, las morcillas que Bill Paxton metía en sus viálogos. Para Desesperación de la Fox, no fue posible programar pases de prueba debido a que la película no fue finalizada y enlatada hasta una semana antes del estreno. Por suerte, Aliens el regreso funcionó de manera excepcional en taquilla y, aparte de un coste de 18 millones y medio, logró recaudar más de 85 solo en Estados Unidos y un total de más de 131 a nivel mundial. La película obtuvo críticas muy positivas, que valoraban el hecho de que se mantuviera la atmósfera opresiva y claustrofóbica de la primera película, así como el cambio de registro que suponía esta secuela. Fue ganadora de dos Oscar, mejores efectos visuales y mejor montaje de sonido. Consiguió obtener 7 nominaciones. En 1991, Cameron lanzó en formato doméstico una edición especial de la película que añadía varias escenas. Ninguna era verdaderamente relevante. 17 minutos de metraje original. Entre las nuevas secuencias teníamos cuando Bark le comunica a Ripley la muerte de su hija, ya anciana. La mujer que vemos en la foto es la madre real de la actriz. El descubrimiento de la nave alienígena por parte de una familia de colonos en LV-426 o la introducción de los robots centinelas. Durante los años 80, dos videojuegos oficiales homónimos aparecerían con el lanzamiento de la película. Un shooter en primera persona para PC, una versión monocroma inspirada en Doom en la que el jugador tenía tantas vidas como marines quedaban vivos en el equipo y una versión en plataformas para máquinas recreativas. En 2013, Gearbox Software recuperó el concepto del primer videojuego y con una notable evolución gráfica lanzó Alliance Colonial Marines que distribuiría SEGA para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Tras los irregulares resultados de Alien 3 y Alien Resurrection, así como coda precuela Prometheus y Alien Covenant, Neil Blomkamp publicó en la red bocetos de una hipotética continuación de la segunda, Aliens. El aliento de los fans, a pesar de que el rodaje de Alien Covenant dio al traste esta idea y la buena predisposición de Sigourney Weaver parece haber dado un nuevo impulso al popularmente conocido como Alien 5, cuyo desarrollo obviaría las tramas de las dos secuelas directas ya conocidas. Sólo el tiempo dirá si finalmente esto se hace real. Tal y como sucedió con las famosas Nike que se autoenlazaban de Regreso al Futuro 2, también fueron puestas a la venta las zapatillas que llevaban Ripley y Bishop en Aliens El Regreso. Las zapatillas fabricadas por la marca Reebok se pusieron a la venta en 1986 con el nombre de Aliens Fighters y después fueron relazadas en 2003 con el nombre de Alien Stompers. La escena en la que la reina Alien empala al androide Bishop tuvo desagradables consecuencias para Lance Henriksen, el actor que lo interpretaba. La leche y el yogur que debía expulsar por la boca en el momento del empalamiento habían sido dejados a la intemperie y cerca de los focos. Esto hizo que se contaminaran y al comerlos provocó problemas estomacales al actor. La cara de terror de Bill Paxton en la famosa escena en la que Lance Henriksen hace el truco del cuchillo es completamente real, ya que hasta ese momento el actor no tenía conocimiento de que se iba a rodar. Sin embargo, Cameron no quedó satisfecho porque le pareció que la aceleración de la escena no quedaba plausible, por lo que decidió repetirla al día siguiente. Supuestamente, Henriksen llegó al set de rodaje resacoso y esta vez sí que cortó levemente el meñique de Paxton. La novelización de la película fue encargada al escritor Alan Dean Foster, tal y como sucedió con su predecesora, y aunque basada en el guion de Cameron, hay algunas notables diferencias. Newt tiene en el libro solo 6 años. Ripley se muestra más abatida y frágil cuando es interrogada por el tribunal de la compañía Wayland, que como vemos en el film, también se da cuenta inmediatamente que Bishop es un androide. No existe la escena del cuchillo y hay más colonos vivos en el planetoide aparte de Newt, entre otras muchas diferencias. Y hasta aquí llegamos hoy, estas han sido las curiosidades sobre la saga de Alien, en este caso la segunda entrega ya, Aliens el Regreso. Y ahora opinadme en comentarios qué es lo que vosotros pensáis sobre estas curiosidades. Ya sabéis que podéis tener un saludo en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos, adiós. Un saludo en el próximo vídeo. Chau. ¡Suscríbete al canal!